Hola hackletines, yo soy hacklet y en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué significa la palabra grifear Recordad que si queréis saber más palabras como esta, tenéis en el canal esta sección que lo llamo Diccionar o Gamer Está centrada para este tipo de palabras que no conocéis Grifear realmente tiene un único significado, pero depende de cómo lo cuentes puede significar otra cosa Una persona grifer es un jugador que juega a juegos online, o sea que juega con otras personas, o multijugador por ejemplo Pero esta persona se dedica exclusivamente, por decirlo así, su principal objetivo es molestar, fastidiar, humillar, acosar a los demás jugadores Evidentemente el grifer no va con intención de hacer la broma, de intentar hacer la gracia No, porque todas sus acciones son a propósito, van a fastidiar Ahora, ¿cómo lo hace? En la mayoría de ocasiones siempre juega para fastidiar a su propio equipo Por ejemplo, jugar a lo contrario que plantea el equipo Fedear al equipo contrario Atacar a sus propios compañeros Bloquearlos para que no puedan avanzar Robarle objetos, etc, etc, etc Muchas veces el término grifear se confunde con el término noob, pero es totalmente distinto Y hay veces que se confunde con el término troll Pero, aunque se parezca, también es distinto Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, sin el poder dar like y suscribiros, la verdad que os estaría muy agradecido Y bueno, yo ahora me despido Y recordad jacletines Siempre con una sonrisa Y bueno, yo ahora me despido